Hola amigos, ¿cómo están? Nuestra rutina de hoy va a estar dedicada a la parte de nuestro abdomen. Para ello, lo único que vamos a necesitar es una almohadilla, como la que tengo yo acá, en la que estoy sentada, para no dañar nuestra espalda. El primer ejercicio que vamos a hacer consiste en... Podemos tener las piernas flexionadas o rectas y vamos a levantar nuestro cuello de esta forma. Es un ejercicio muy sencillo que nos va a ayudar a fortalecer la parte superior de nuestras abdominales. Entonces podemos hacer hasta 20 repeticiones. Así. Cuando finalizamos este primer ejercicio vamos a continuar con este que es en la misma posición, pero consiste en levantar las piernas y traerlas hacia delante. Así. No las apoyamos en el piso, sino que las dejamos acá unos segundos y otra vez las llevamos hacia delante. 20 repeticiones también. Bien juiciosos. El siguiente ejercicio que vamos a realizar para nuestra rutina de abdomen consiste en estar completamente con el tronco recto en el piso y vamos a subir lentamente y nos tocamos con los dedos de las manos, nos tocamos los dedos de los pies y volvemos. Es muy importante, chicos y chicas, que mantengamos recto el cuerpo para no forzar la parte baja de la espalda cuando bajamos. Entonces podemos hacer hasta 20 repeticiones. Y completamos el tercer ejercicio de esta rutina. El último ejercicio del que se compone nuestra rutina de hoy consta en nos colocamos en esta posición apoyando todo nuestro cuerpo en nuestras manos. Tienen que estar en línea recta. Así. Y subimos una pierna y la otra. Podemos hacer hasta 15 repeticiones por pierna. Vamos a notar toda la tensión en la zona de nuestro abdomen y este ejercicio trabaja también las nalgas. Entonces, continuamos hasta completar las 15 repeticiones por pierna. Bueno, y con esto terminamos nuestra rutina de hoy para abdomen. Recuerden que nos pueden contar cómo les está yendo con las rutinas que les ofrecemos cada mañana en nuestro programa con el hashtag numeral mañanas de bienestar. Vamos a estar muy pendientes a todos los que nos quieran comentar cómo les está yendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.